Shalom y Hak Sameach, mi nombre es Karin Lev, soy miembro del cuerpo docente de E-Teacher Group y hoy en esta pregunta festiva vamos a hablar sobre Rosh Hashanah ¿Y cómo celebramos esta fiesta? Rosh Hashanah aparece con dos nombres diferentes en el texto bíblico uno es en el libro de Levítico, el otro en el libro de Números, vamos a leerlo a ver qué entendemos Vemos Zihron Truah en la conmemoración al son de las trompetas que aparece como uno de los nombres que se repite también en el libro de Números pero distinto como Yom Teruah que sería el día en el que suenan las trompetas Otra cosa interesante que vemos aquí es que Rosh Hashanah cae en los tiempos bíblicos en el Jodesh Ashevi'i, en el séptimo mes ¿Por qué séptimo mes? Porque según el calendario en la Torah empezamos el primer mes en el mes de Nisan que es el mes en el que celebramos Pesach y no en el mes de Tishrei que es el mes en el que celebramos Rosh Hashanah También en la Mishnah aparece Rosh Hashanah Leamos juntos a ver qué nos dice Rosh Hashanah es una fecha, es una festividad en la que celebramos el comienzo de un nuevo año Pero no solamente eso sino también es el día del juicio es el día en el que seremos juzgados individualmente También Rosh Hashanah es el día que coronamos a Dios como rey del universo y por último celebramos el día en que fue creado el primer hombre De hecho comenzamos a contar desde la creación del mundo ¿Cuándo celebramos Rosh Hashanah? Bueno, hace un momento hablamos del mes de Tishrei El mes de Tishrei que es en la cuenta bíblica es el séptimo mes pero para nosotros hoy en la actualidad es el primer mes del año y esta fiesta comienza el primer día del primer mes es decir Alef Betishrei Este es el Tarih Tarih quiere decir fecha ya conocemos una nueva palabra en hebreo y la fecha de esta fiesta es el primer y el segundo día del mes de Tishrei Alef Betishrei Bet Betishrei Es la única fiesta bíblica que se celebra con la luna nueva El resto se celebra por lo general en la mitad del mes es decir el día 15 Esta es una fiesta que tiene muchas costumbres y preceptos que hay que cumplir Veamos los más importantes Torah Leemos en Rosh Hashanah dos parashiot El primer día leemos la parashah la porción semanal que tiene que ver con la historia de Agar e Ishmael y el segundo día leemos acerca de Akedat Itzhak en Génesis 22 el sacrificio de Itzhak Shofar El Shofar es el cuerno de carnero que leímos como trompeta y que se toca en Rosh Hashanah para despertarnos de este sueño de este letargo si se quiere y tomar conciencia de nuestros actos y que estamos haciendo con nuestras vidas También importante es Slihah pedir perdón Pedimos perdón durante los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur el día de la expiación a nuestros amigos, familiares y a los que no son amigos también nos mandamos brajot saludos, felicitaciones y muy buenos deseos los unos a los otros para este nuevo año Tashlich Tashlich es una costumbre que tenemos de ir al mar y si no hay al río o bueno a un lugar que tenga agua que corra una corriente y vaciamos nuestros bolsillos es una analogía como deshacernos de nuestras malas actitudes de nuestros malos actos y que se los lleve el agua que corran que fluyan Otra costumbre de Rosh Hashanah es Atarat Nedarim la palabra nether que es juramento solemos anular los juramentos que hicimos y que no cumplimos en este año y por último Yenah Yenah dormir está escrito en el Talmud que aquel que duerme en Rosh Hashanah o duerme la siesta no va a tener un año de suerte En la mesa de Rosh Hashanah se sirven varias cosas que van variando según las costumbres de los judíos sefaradíes o ashkenazíes pero siempre intentamos que sean cosas dulces para tener un año muy muy dulce Por ejemplo Rosh Dag y lo que decimos cuando lo comemos es que seamos siempre la cabeza y no la cola Tapuach mientras comemos la manzana con miel Seguimos con Tamar Tamar es Dátil también muy dulce y decimos y ahí ratzón milfanecha Adonai Eloheinu ve Elohein avoteinu Seitamu oivecha vezonecha veal mevacshei ra'atenu yetamu chataim min ha'aretz ursheim o deinam estamos pidiendo que no tengamos más enemigos rimón la granada muy simbólico esta fruta porque así como tiene tantos granos o semillas dentro de sí así queremos nosotros hacer mitzvot buenas acciones y decimos y ahí ratzón milfanecha Adonai Eloheinu ve Elohein avoteinu se nie meleim mitzvot karimón comemos también chala metuká que es la chala dulce y decimos que tengamos un año dulce y placentero selek que puede ser acelga y decimos y ahí ratzón faneja suyo teino también en Rosh Hashanah como es una fiesta muy alegre solemos cantar y aquí tenemos una representación con dos canciones típicas de Rosh Hashanah vamos a intentar cantar alguna Rosh Hashanah bosh Hashanah bosh Hashanah ah bah otire otire kamato vie bosh Hashanah bosh Hashanah ah bah La segunda canción es solamente una parte de ella, es una canción muy larga, muy famosa, escrita por Nohomi Shemmer y se llama Berroshashaná. Bueno, y así nos despedimos, deseándoles a todos que tengan una Shana Tova Umetuká para ustedes, sus familias y sus amigos, desde aquí, desde el equipo de E-Teacher Group. Gracias por ver el video.